Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Sé que débil fui, perdí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Sé que débil fui, perdí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en el corazón, me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Gracias por ver el video.